Estamos de vuelta con las informaciones de Deporte. Gracias por acompañarnos. El relevista José Alvarado llegó a un acuerdo el viernes con los Phillies de Filadelfia por tres años y 22 millones de dólares, reemplazando el contrato de un año y 3,45 millones que alcanzaron en la semana para evitar el arbitraje salarial. El venezolano recibirá un bono de 50 mil dólares por firmar un salario de 3,45 millones este año. Posteriormente recibirán 9 millones en cada una de las siguientes dos campañas. Los Phillies tendrán una opción de 9 millones para el 2026 y la rescisión de contrato de 500 millones, más de medio millón de dólares. El surdo de 27 años tuvo marca de 4 a 2 con 3.18 y dos salvamentos de 59 apariciones como relevista el año pasado. En otro tema, Michael Jordan cumple este viernes 60 años. Fenómeno irrepetible en el parque con los Chicago Bulls, construyó un imperio valorado en 2,100 millones de dólares. Sus zapatillas High Jordan se llevan por cinco continentes, las que llevó en su carrera que subastaron por más de un millón de dólares. Charlotte Hortness y Miami Marlins brillan en su portafolio de inversiones. Así es el imperio de Michael Jordan. Michael Jordan celebra su 70 aniversario por su vida, considerado como el más grande de la historia de la NBA, de la que fue seis veces campeón de los Bulls en los años 90 y consagrado como un hombre de negocios capaz de convertir en oro todo lo que lleve su nombre. En las tecnológicas, Instagram confirmó la llegada de los canales de la red social como una nueva forma de interacción entre los usuarios y los creadores de contenido, teniendo una relación más directa en un chat específico. El CEO de la compañía anunció que esperan llevar esta herramienta en los próximos meses a otras aplicaciones de la compañía como Messenger y Facebook. Esta es una función conocida en otras redes sociales en las que se crea un grupo para que ingresen personas y que se compartan contenido. Sin embargo, solamente el administrador será quien envíe el mensaje y el resto de usuarios tendrá la posibilidad únicamente de reaccionar con un emoji. En el mundo del espectáculo, Shakira vuelve a ser noticia y tendencia en redes sociales este domingo, día en que se dio a conocer la portada de su nuevo disco, Copa Vacía, la cual la muestra convertida en una sirena de pelo color rosado. Se trata de una colaboración con el cantante y compositor colombiano Manuel Turizo. Del tema, hace un par de días se filtraron unos versos. Así luce la carátula oficial del próximo sencillo de Shakira, Copa Vacía, con Manuel Turizo. Pronto publicó en la tarde de la cuenta de Twitter Shakira Media, la cual es la oficial para dar a conocer informaciones sobre su popular carrera. Es todo por el momento, Verita Félix, si se acompañó, esto fue Terraza de Noticias por Bajo Techo TV. Recordarles que tiene disponible el portal web bajotecho.digital y las redes sociales. Que pasen feliz resto del fin de semana.